Crisis total en Cambiemos, crisis profunda, no voy a decir terminal, no voy a decir terminal porque no lo es, ni esto va a acabar con Cambiemos, ni nada por el estilo, pero sí es un cimbronazo fuerte. Ayer se empezó a vislumbrar y ayer en este espacio, en esta columna, lo dijimos suavemente, ¿Macri sabe algo de esto que le hicieron en el radicalismo en el Consejo de la Magistratura, que lo dejaron afuera para imponer una mayoría peronista kirchnerista? ¿Macri sabe algo? Sí, claro que sabía. ¿Cómo habrá sabido Macri y todo el entorno del PRO que Mario Negri, desplazado de ese cargo, que lo había ocupado durante todo este año, Mario Negri no fue a la reunión de gabinete ampliado, la que siempre va, y se trataban temas legislativos, con el presidente Macri a la cabeza? ¿Cómo habrá sido que tampoco fue el senador Neidendov, también radical? Se tensó la cuerda por una travesura política. Estas cosas que le hacen mal a la política, porque no agrega ni quita nada. No agrega, son esas travesuras, dame uno, te quito otro, esa chicanita, esa cosa de, bueno, pero en este cargo tengo, con esta función tengo 10 cargos, tal cosa, tal otra, puedo defender a tal tipo. Bueno, anoche, anoche, después de las 11 de la noche, Jorge Asís, el escritor, un personaje Jorge Asís, pero a veces da muy buena información, no a veces, tiene muy buena información, puso que el Negri había negociado, no, o el radicalismo había negociado, para que retirarse del consejo, pero darle la presidencia de la Cámara de Deputados a Mario Negri. Algo de lo que se venía hablando muy en voz baja. En lugar de Emilio Monzó, el hombre de origen justicialista, que es amigo de Macri y es hombre del Trump. Ahora, a los 10 minutos de haber puesto ese tuit Asís, salió Mario Negri, tratándolo de amigo, respetuosamente, le dejó un abrazo, pero dijo, yo no quiero la presidencia de la Cámara, yo quiero ser gobernador de Córdoba. O sea que Macri sabe que el hombre de Córdoba, Mario Negri, un hombre que le fue vital para conseguir muchísimas cosas en el Congreso, muchísimas leyes, quiere ser gobernador. ¿Macri le soltó las manos a Negri? ¿Lo va a favorecer a Ramón Mestre? ¿Qué va a pasar en Cambiemos en Córdoba? Porque esto tiene un correlato cordobés. Tiene un correlato cordobés. Y Negri y Mestre son los principales aspirantes. Y deben dirimir eso, y lo deben dirimir pronto, porque si no, el peronismo les va a ganar por un campo. Están dando dos vueltas ya los peronistas con Schiaretti, sin decir que va a ser candidato. Y la joven Natalia de la Sota, que anoche presentó, encabezó una importante reunión de dirigentes de las Sotistas que dijeron alinearse totalmente con el gobierno provincial. Natalia de la Sota. En esa reunión, me cuentan, el orador fue Daniel Passerini, otro de las Sotistas, que aspira a ser candidato a intendente. Está por detrás de George ahora, pero aspira a ser candidato a intendente. Natalia de la Sota sería compañera de fórmula de Schiaretti en la provincia. En un principio se pensó que Natalia iba a ir como candidata a viceintendente de Córdoba, pero aparentemente podría ser la compañera de fórmula de Juan Schiaretti. En el medio, cambiemos, está sin cambiar nada, como siempre, a los tironeos.